Pocos recursos, mucha imaginación. Preparando la presentación del 11F para la noche de los investigadores en Zaragoza en 2017, se me ocurrió darle la vuelta a un clásico cambiando un personaje. ¿Qué pasaría si la princesa el guisante del cuento de Andersen fuese científica? Escribí la versión cambiada y la grabé. Se la envié a mis hermanas por WhatsApp y les gustó. Había que seguir dándole forma a la idea, de manera que se la conté a Beatriz Entralgo y juntas nos convertimos en cuentas científicas. Porque a lo largo de la historia han existido grandes científicas, sin embargo, ¿cuántas de ellas te han contado? ¿Cuántas puedes contar? Contando estábamos cuando nos pidieron ayuda para la noche van der Lust y se nos ocurrió hacer un juego, una gincana en cuentas científicas. Queríamos compartir las fascinantes historias de personas cuyos descubrimientos han llegado hasta nuestros días, pero que no estaban en nuestros libros de texto cuando éramos pequeñas, ni en los del instituto, ni en la facultad, y que siguen sin estar en los libros de texto ahora. Queríamos que fuese un aprendizaje divertido, en grupo, buscando por el edificio pistas y disfrutando a cualquier edad. Queríamos mostrar referentes y fuimos ampliando nuestra lista de mujeres ilustradas, hasta tener suficientes para montar una exposición Cuenta Científicas que inauguramos en febrero. Durante ese mes hicimos talleres todos los viernes, teniendo en cuenta nuestros objetivos, dar a conocer el 11F y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, Igualdad de Género. Y justo cuando empezábamos a rodar, nos paramos. Había que adaptarse a la nueva situación. Queríamos frenar la curva y la única manera de hacerlo era quedándose en casa. Y ahora, todas las casas están llenas de cuentas científicas. Algunas están solas. Nosotras decidimos que desde lejos íbamos a ser cercanas, y nos pusimos las pilas para terminar de ilustrar el cuento, adaptar nuestros talleres a un formato digital y seguir contando científicas. Ahora con manualidades sencillas y vídeos cortitos. Recursos que están disponibles en nuestras redes sociales y que también se pueden ver en otros canales como Pitiflu. Preparando esta presentación para Ciencia en Redes, versión online, recordamos la ilusión cuando nos comunicaron que tendríamos diez minutos de gloria, el susto cuando descubrimos que eran en realidad siete, tres para preguntas, la tristeza al darnos cuenta de que el virus innombrable no nos permitiría ir, y la alegría que nos dio esta vuelta al ruedo, aunque sea con tres minutos. Muchas gracias por escucharnos. La igualdad la construimos entre todas las personas, y juntas somos más fuertes, aunque sea en la distancia.